Gracias, David. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Mientras preparaba el material para hacer esta presentación, me ha llamado la atención ver repetidas veces esta frase. Entonces yo decía, si esto es una enfermedad de la cual el ransomware es solo un síntoma, ¿por qué no analizamos un poco el caldo de cultivo para prepararnos mejor a enfrentar a esta enfermedad? Entonces para esto, no sé vosotros, pero a mí me encanta hablar con mis hijos, hablar con niños. Ellos tienen un poder de síntesis despojado de cosas superfluas, entonces me parecía que era bastante adecuado para este análisis. Por ejemplo, mi hijo Ferran tiene seis años y él ve este fotograma de una película dirá evidentemente, esto es falso. Pero claro, si la película no fuera Jurassic Park y fuera un capítulo de Friends, él diría también, papá, eso es falso. Entonces si tú le preguntas, ¿por qué? Ferran, ¿por qué tú crees que esto es falso? Y dirá, pero no ves que nadie va con mascarilla. Entonces, esto nos da la idea de la aceleración en la que estamos viviendo. Hace menos de 18 meses teníamos un mundo normal que para una personita de seis años es solamente fruto de la fantasía. Esta aceleración nos está afectando en todo. Este es mi otro hijo. Tiene diez años. Cada vez que su equipo juega feo, porque no me interesa el resultado, sino que más allá de ganar y perder, que jueguen bien y que aprendan algo. Pero bueno, ellos están últimamente siendo muy consistentes en jugar feo y perder. Entonces yo le digo, Lucas, ¿qué es lo que pasa con tu equipo? Y me dice, bueno, yo creo que principalmente lo que pasa es que el entrenador nos va cambiando de puesto durante el partido. Y más que esto es que lo que aprendemos durante la semana, lo que hacemos en los entrenos, nunca lo ponemos en práctica el día del partido. Entonces esto me hizo recordar a esta broma que no sé si la habéis visto en las redes sociales. Nos adaptamos a la pandemia como pudimos y ya cuando tengamos tiempo vamos a hacer las cosas bien. A mi hijo de 13 años creo que no podré sacarle durante un periodo de tiempo que se va a estirar algunos años. Frases mucho más inteligentes que esta, ¿no? Porque, bueno, su atención está bastante limitada a otras cosas que no tienen nada que ver con el diálogo con su padre, ¿no? Entonces voy a intentar analizar yo con mis propios medios el mundo en el que está inmerso principalmente un adolescente, pero que también nos afecta a nosotros. Vemos que para todos los males a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar hay una respuesta preponderante. Incluso para el desempleo. La respuesta es que nos tenemos que digitalizar mucho más. Entonces esto tiene, obviamente, y esto ya es una verdad de perogrullo, un impacto en la cantidad de datos que vamos generando. Entonces si la solución a todos nuestros problemas pasa por generar más datos, aquellos datos seguramente se van a tornar más atractivos tanto para lo bueno como para lo malo. Por supuesto, incluyendo dentro de lo malo el ransomware. Pero vayamos un poco más en profundidad. ¿Qué tan fácil lo tenemos para digitalizar nuestras principales actividades económicas? Hoy, al final de la charla, tendremos una cata de cervezas. ¿Se puede digitalizar una cerveza? Más allá de aquella broma que había del móvil que te enseñaba en la pantalla un vaso de cerveza. Entonces, como indicio de que estamos tomando conciencia de esto, me ha sorprendido ver, no ver en la televisión, enterarme a través de las redes sociales que en eso que antes llamábamos televisión, en lo que antes llamábamos primetime, iba a estar este científico, es un científico conocido, del CSIC, que yo podría definirlo como que es un apocalíptico de nicho. Es especialista en temas energéticos y me ha sorprendido no solamente que estuviera en la sexta, sino que además de estar en la sexta, en ese programa citaban su última participación en abril de este año en el Senado. Allí, si pudiéramos resumir qué es lo que dijo Antonio Turiel, que hace una década que está hablando de estas cosas, es más allá del gran problema que tenemos con el petróleo, que el problema del petróleo no es que se agote, sino que es un problema económico, si lo que cuesta sacar el petróleo exige que invirtamos más energía para sacar lo que la energía que realmente nos da, y además también tenemos el tema económico de que a los precios a los que lo podemos vender sin parar la economía ya no es un negocio interesante para las empresas petroleras. Entonces eso crea un gran problema. Si a eso le unimos la gran dependencia que tenemos del petróleo y de los temas de los combustibles fósilos para casi todas nuestras actividades, nos tenemos que dar cuenta que estamos frente a un gran problema. Esto me hizo reflexionar en lo siguiente. He visto este cartel en la estación del metro, en la estación del tren de cercanías el otro día. Una escuela de ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona que habla de algo que pasó hace 50 años para poner el valor, la ingeniería y convocar a la gente a que sea ingeniero. Entonces yo digo, no podríamos haber llegado a la luna sin la ingeniería. Y el 2027 vamos a llegar con todo lo que se nos viene por delante. Entonces si pensamos en el futuro, ¿cómo vamos a llegar al 2027 según la Unión Europea? Si vemos a qué se dedica este presupuesto de estímulos de 2018 trillones de euros y analizamos un poco sus principales partidas, veremos que, claro que sí, muchas de las cosas pasan por digitalizar. Esto es a nivel planificación. A nivel análisis político, si vemos lo que piensan o lo que pueden deducir periodistas o escritores como este ejemplo es Esteban Hernández, él describe grandes tensiones entre superpotencias donde se destaca por supuesto la disputa entre China y Estados Unidos donde, otra vez, el mundo digital es un poco el terreno de batalla y dentro de sus conclusiones dice que el futuro no nos augura nada bueno. Si nos ponemos a pensar qué es lo más malo de lo nada bueno, podemos pensar en las guerras. Pero no os asustéis que esto es una novela. Esta es una novela que se ha publicado recientemente en sus primeros capítulos en la revista Wire. Antes tenías que enterarte de temas tecnológicos suscriptos, entre algunas cosas, a la revista Wire. Todavía guardo mi ejemplar de Wire que pronosticaba la debacle de la desaparición de Apple, creo que el año 90 o algo así. O 92, 93. Entonces, ¿de qué va esta novela? Es una novela en la que se explica que China utiliza un señuelo tecnológico para hacer caer en una trampa a unos destructores norteamericanos en un mar de esos que son dudosos, que no se sabe quién la tiene más grande y si esto es mío o es de nadie o son aguas internacionales. Entonces, en paralelo a los primeros capítulos de esta novela se explica cómo se secuestra un cazabombardero norteamericano porque llevaba una tecnología muy avanzada dentro y este secuestro es con una especie de TeamViewer, un control remoto del avión y lo llevan, creo que lo hacen aterrizar en Irak o en un país enemigo de este calibre. Irán, Irak, un país muy enemigo de Estados Unidos. Entonces, relacionado con esta novela, tenemos la figura de este militar norteamericano. Este es su currículum. El militar norteamericano ha estado en la primera línea de decisión y de combate y de despliegue de la marina norteamericana. Lo que vemos a la derecha son sus condecoraciones, pero son sus condecoraciones nacionales. Las internacionales ya no me entraban en la pantalla. Entonces, ¿qué tiene que ver este militar con esta novela de corte tecnológico? Que es el autor de la novela, es coautor de esta novela. Entonces, a mí, no sé a vosotros, pero a mí, que un militar que sabe de qué va la cosa escriba una novela sobre la próxima guerra mundial y la mayoría del peso se lo lleve a la tecnología, por lo menos me incomoda. Entonces, si la tecnología es el salvavidas, es lo que nos va a salvar gracias a la digitalización, también puede pasar que esta tecnología se transforme en la diana. El que está aquí a la derecha es un amigo que es futbolista. Es futbolista que, según él, bueno, ha jugado en segunda, tercera división, segunda división en Argentina, tercera en Italia. Según él, es un futbolista que ha hecho una carrera mediocre. Si fuera mi hijo, esto sería tocar el cielo con las manos. Entonces, hablando de grandes problemas que ha tenido él, cuando recién vino, muy joven, a Italia, se encontró con cosas muy complicadas en el ambiente del fútbol. Tú le dices, bueno, pero te han estafado, te han engañado, te han hecho esto. ¿Qué malo es el ambiente del fútbol? Y él me ha explicado algo que yo creo que se puede aplicar a nuestra realidad tecnológica. Él me dijo, no, en el ambiente del fútbol pasa que es un sitio donde todo el mundo quiere estar. Entonces, donde todo el mundo quiere estar a nivel de ilusiones, ambiciones económicas, la acción está en el fútbol. Como la acción está en el fútbol, es un sitio muy atractivo para lo bueno y para lo malo. No es que están todos los malos en el fútbol. Son notorios porque es un sitio donde hay muchísima atracción. Entonces, en el mundo tecnológico ahora está pasando lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en este mundo digitalizado a nivel de ataques? No solo nos tenemos que preocupar por los malos enemigos, también tenemos a los ciudadanos comunes, que no son enemigos pero representan riesgos porque tienen derechos que tenemos que hacer respetar. Tenemos la ley, pero como esto iba de ransomware, vamos a hablar un poco de los malos. Este slide representa en la línea de arriba las pérdidas provocadas por cibercrímenes detectados en denuncias del FBI, que es un consorcio que tiene un centro de quejas del FBI relacionadas con cibercriminalidad. Analizamos lo que pasa en los últimos años, vemos que se está dando un salto muy importante. Si nos ponemos a ver cuáles son los vectores de entrada, encontramos que el phishing es uno de los principales. Otro son las propias vulnerabilidades del software. Esto ya es de sobras conocido. Y otra cosa que me ha sorprendido, que también es conocido, es la cuestión de la cantidad de puertos RDP abiertos que nos representan una gran puerta de entrada para ataques maliciosos. Entonces, quiero aprovechar esto de los RDP abiertos para hacer una comparativa de coste-beneficio de la criminalidad. ¿Cómo era antes? Si os acordáis de este famoso robo del tren del correo en Glasgow, aquí tuvo que actuar una banda de 16 personas. Había un traidor. Este traidor es lo que ahora cuando hablamos de ransomware y ataque siempre hablan de los administradores maliciosos. El traidor en el caso del robo del tren era un empleado de altísimo rango de seguridad de la propia empresa de correos, de la víctima, que tenía información que utilizaron para el robo. Había una banda socia. Esta banda era una banda que no era la que había planeado el atraque, pero era la experta en temas de robos de trenes. Y dentro de esta banda había un especialista en señales. No sé si os recordáis que en este atraco el tren fue parado adulterando las señales. Entonces, ¿qué otras cosas podemos analizar de este atraco? Había ciertas cosas que estaban en planificación. Se decía, bueno, vamos a poner alarmas, pero en el momento que se hizo el robo era un proyecto incipiente. Tenemos vagones seguros. Estos vagones seguros, había muchos que estaban dañados, estaban fuera de orden. Estaban, no se podían utilizar. Y esto el informante lo sabía para el día de este atraco. Estos vagones seguros tenían todos los medios necesarios para que este robo hubiera sido muy difícil o prácticamente imposible de la manera que se concretó. Había un plan o había una normativa o había un estudio de poner radios en los trenes. Vamos a poner radios. Los trenes pueden, así con las radios, se puede avisar rápidamente en caso de que haya problemas. Entonces, había un montón de cosas que se pensaban hacer que no se hicieron. Había normas que no se cumplieron y, por supuesto, había un informante interno. La rentabilidad que él atraco fue de más o menos 55 millones de euros con todos estos recursos que hubo que poner para poder realizar este proyecto. Y si esto lo comparamos con lo que cuesta hoy en día comprar un acceso hackeado a alguna de las organizaciones que tienen puertos expuestos, podemos tomar conciencia de cuál es el riesgo enorme al que nos estamos enfrentando hoy. Para terminar, quiero volver un poco al universo de Ferran, mi hijo de 6 años. No sé si conocéis qué es esto. Esto es un juego donde podéis decir vamos a poner 50.000 Santa Claus que van a pelear contra 27.000 renos. Los Santa Claus pegan con regalos. Los renos se defienden a patadas o a cornadas. Y casi siempre esto termina de la misma forma. Yo lo encuentro absolutamente aburrido. A mi hijo de 6 años esto es algo que en algunos momentos de su vida le entretiene. Entonces imaginemos que nosotros tenemos dentro de nuestras armas un montón o un conjunto de cosas y tecnologías que vamos desplegando en nuestras organizaciones. En algún momento vamos a tener por un lado los buenos por el otro lado los malos que nos tratan de atacar. Y en este juego siempre, indeclinablemente el final es este. El que tiene un arma más un superviviente más que el otro gana la partida. Yo vuelvo a decirlo lo encuentro absolutamente aburrido. Pero esto ¿cómo lo relaciono con lo que nos pasa? Si tenemos un montón de armas y un montón de medios defensivos y al final estamos hablando de ransomware y de ataques al storage el problema que tenemos es que el último bastión que nos va a claudicar frente a un ataque exitoso son los datos. Entonces como ejemplo de esto quiero compartir con vosotros una imagen que puede llegar a herir la sensibilidad de veteranos de la tecnología. Esto es lo que se ha encontrado un administrador del backup de uno de nuestros clientes que había sido atacado hubo un ataque lateral se comprometieron unas credenciales y el administrador o esta cuenta de administrador del backup no podía hacer grandes cosas por la red pero sí que podía formatear el volumen donde se guardan los backups. Afortunadamente se salvó la solución fue bastante fácil bastante sencilla porque hubo que dar hacia atrás con los snapshots de NetApp pero si no hubiera tenido esta solución no hubiera tenido realmente una solución fácil. Por esto quiero daros las gracias y le paso la palabra a Roberto tengo una pregunta para Roberto Roberto vosotros en vuestro organismo estáis viendo un incremento o detectando un incremento de ataques según esto que estamos viendo en las noticias gracias